Nos despedimos con dos temas, los últimos de Sinaloa desde Gas Express Nieto Así es compadre, y dice compañera Ahí te va a venir, uno se reyó el músico compadre Ahí la va con Juan Reyes, gracias viejo Me sigo acordando de ti, aunque lejos me fui para olvidarte Ahí te escribo a ver como te encuentras, y saber si eres feliz con él No me he vuelto a enamorar por estos rumbos, no he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de amar como te amaron, para qué, si aún no te he olvidado Ahí va con Juan Reyes Si supieras cuantas cosas me atormentan, nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera, donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu carencia Sin tener recompensa ni esperanza Ahí te va María Queen, ahí te va mi amor Y somos los últimos, oiga De Sinaloa viejo Arriba Choy, compañero Arriba compadre el Merquintero Y compadre Paquito Cervantes, el lanzador Arriba el Rielio Si supieras cuantas cosas me atormentan, nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera, donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Vamos a continuar con este tema Con este tema nos vamos a despedir Son amigos últimos Y nos vamos muy agradecidos con mi compa Juan Reyes Y con la chico que... Cómo no Vamos a enviar a la Marianita Un tema que está en programación Esperamos que nos sigan apoyando Así es compadre Saludos a toda esa gente que nos escuchó por ahí compadre Deseando la invitación Oiga 1.93.3 se dice Arriba la mexicana vieja Hoy las chicoteadas en vivo llegan a su fin Pero el próximo miércoles regresan para llevarte con más agrupaciones totalmente en vivo A través de la que alegra de los mochis Muchas gracias Te esperamos en la siguiente emisión de las chicoteadas La mexicana 93.3